Estamos muy convencidos que a partir de estos proyectos uno va haciendo pequeños aportes a la sociedad con nuevas soluciones, nuevos productos, nuevas metodologías. Van a ver que hay una diversidad de proyectos interesantes, incluso por primera vez tenemos proyectos de distintas áreas, con áreas que no son necesariamente tecnológicas, pero que tienen cosas para aportar. Entonces creemos que es una contribución importante a la sociedad. Y por otro lado, esta vez tenemos la participación también de aquellos grupos que han salido ganadores en la Feria de Ciencias de la Provincia de Córdoba, que son estudiantes secundarios. Por sexto año consecutivo podemos montar esta muestra. Tenemos 27 proyectos y tenemos dos proyectos de colegio secundario. Estamos muy contentos porque además este año lo que hicimos fue nacer categorías. Así que los proyectos se inscribieron en tres categorías. Producto innovador, investigación aplicada e idea de negocio innovador. Y además le hemos sumado la entrega de premios a los tres mejores de cada categoría. Así que le hemos dado una vuelta de tuerca, un plus. Gracias. 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 Gracias.